Ya te hemos hablado de cómo tienes que saludar, cómo tienes que sentarte, qué detalles tienes que tener importantes para asistir a una reunión y qué te parece si en este vídeo te damos las claves fundamentales para vestir en una reunión importante de negocios. Soy Bere Casillas, desde Andalucía, al sur de España, esa tierra llena de magia y de encanto. Te enviamos un saludo muy sincero y espero que este vídeo sea, sobre todo, muy productivo. Antes de entrar en materia, me gustaría situarte en un punto muy importante. Tienes que tomar una decisión a la hora de vestirte. ¿La reunión a la que vas a asistir es una reunión muy formal o vas a tener una reunión de negocios con una empresa donde se suele vestir mucho más casual? Son detalles importantes que vamos a verlos a continuación en este tutorial que estamos preparando para ti. Pero, antes de nada, voy a hacerte un matiz muy importante. Tienes mucho contenido ya relacionado con el mundo de los negocios y cómo asistir y cómo vestirte y te recomiendo que te suscribas a este canal puesto que todos los lunes, miércoles y jueves estamos subiendo más vídeos. En el momento en el que estás suscrito a este canal, te avisan de que ya hay contenido nuevo y puedes ir reuniendo una colección de vídeos. Creo que es muy interesante, sobre todo, para tu elegancia en función del mundo de los negocios en el que quieres involucrarte. Bien, pues si ya tenemos clarísimo el concepto de que tenemos que tomar la decisión de si vamos a asistir a una reunión muy formal o a una reunión mucho más casual, a partir de ahí podemos ya ir centrando un poco la materia. En lo de la reunión de negocios más casual, sobre todo, vengo a referirme porque hay determinadas empresas en las que, sobre todo por el mundo del ocio, gym, etcétera, etcétera, sobre todo también el mundo de la música, el espectáculo, donde no es necesario ir vestido de corbata y ese lenguaje no verbal que existe entre ellos sí que es cierto que permite que la uniformidad o la forma de vestir sea muchísimo más relajada que en el mundo tradicional de los negocios. Vamos a situarnos en una reunión de negocio muy formal, donde sabes que te vas a enfrentar con personas que son o de una multinacional o de una empresa muy importante, donde para ellos es vital que las personas vayan perfectamente vestidas. Sigue estas tres reglas de oro que te voy a indicar ahora. La regla número uno es no vistas de negro, no vistas de negro. El negro es un color para la noche, un color para eventos muy formales o para funerales. Si viste de color oscuro, trata sobre todo de no ser excesivamente espectacular a la hora de vestir trajes oscuros, perdona, trajes muy claritos, porque en el mundo de los negocios todo el impacto sobre trajes muy claritos la verdad es que no se ve bien. Siempre utiliza marinos, utiliza grises, grises oscuros, como mucho grises medio. El segundo concepto es potencia tus complementos. Es muy importante que los complementos aquí jueguen un papel vital. Observa que la corbata, el pañuelo, cómo contrasto esos matices de color para que sepas que mi traje no tiene protagonismo ninguno y sí que lo tienen los complementos que estoy vistiendo. Utiliza colores llamativos, pero siempre con mesura. El mundo de la elegancia, sobre todo en el mundo de los negocios, está lleno de mesura, lleno de tranquilidad. No vayas con corbata excesivamente llamativa, porque lo único que harás será que seas el comentario de la reunión, la corbata tan especial que llevas vestida. Todo con mesura y siempre conseguirás un éxito impresionante. Y la tercera regla de oro es zapatos impolutamente perfectos, camisa perfectamente planchada, un aseo inmaculado y, sobre todo, pañuelo de bolsillo con las reglas que ya te he mostrado. Si no recuerdas cuáles son las reglas por las que combinamos los pañuelos, aquí en la descripción, te voy a dejar la descripción de este vídeo, te voy a dejar el enlace contra la página que ya tenemos creada con todos los detalles que tienes que tener siempre presente a la hora de ponerte un pañuelo de bolsillo de una forma elegante. Dejamos la forma de vestir más formal y nos vamos a vestirnos para una reunión de negocio más informal y mi mente se sitúa en voy a asistir a una reunión de negocio, sé que es una reunión de negocio donde el vestir es mucho más casual, pero vamos a ponernos en una situación. No conocemos de nada la empresa donde vamos, con lo que no tenemos mucha idea de cómo ir. Es el parámetro en el que te quiero introducir para que veas un poco la situación que te voy a plantear. Antes de nada quiero dejarte una idea siempre sobre la mesa. Todas tus dudas, comentarios, detalles que consideres importantes para ti, tienes el cajón de comentarios para escribirnos cualquier mensaje que quieras, además de nuestras cuentas en Facebook, nuestras cuentas en Twitter, que te voy a dejar el enlace aquí debajo por si necesitas hacer una consulta más privada. Quieres que no sea tan pública, necesitas hacer una consulta más privada, pues utiliza cuentas de Facebook y de Twitter para que te podamos solucionar esa idea. Bien, nos situamos de nuevo en ese momento en el que queremos ir a una reunión de negocio, que es una reunión muy importante para nosotros, pero una reunión más casual. En este caso, lo primero que tienes que hacer es eliminar la corbata. La corbata siempre se considera como un signo de formalidad y yo siempre te voy a recomendar que para ese momento más casual elimines completamente la corbata. Sí que es correcto utilizar traje y una camisa abierta sin necesidad de usar la corbata. Un detalle también importante, puedes utilizar americanas o sacos más sport, más casual, en algodón, en tuit o como quiera y ya combinarlos con pantalones o bien de la anilla o bien pantalones de algodón. Pero siempre, siempre utiliza zapatos. Es muy importante que elimines zapatillas de deporte y cualquier otro calzado. Utiliza zapatos, generalmente van a ser zapatos considerados más informales, o sea que vas a utilizar marrones, avellanas, chocolates, etcétera, etcétera y eliminando el zapato negro para que el conjunto esté mucho más armonioso. Si utilizas el traje y no utilizas corbata puedes utilizar una camisa de cuello semi-italiano que va a quedarte muy, muy elegante pero sin embargo observa un detalle importante. Si utilizas un coordinado de americana y pantalón yo siempre te voy a recomendar que utilices camisa con el cuello botón o el bottom down. ¿De acuerdo? Siempre es muy importante un conjunto de sport si lo vestimos con cuello de vestir la verdad es que es un poco chocante. Conjunto de casual siempre con botón en el cuello conjuntos más formales puedes utilizar cualquier tipo de camisa que consideres importante. Terminado un poco este tema esta forma rápida de dejarte unos tips para que sepas cómo vestir una reunión importante de negocio y qué tal si entramos en el consejo de esta semana. Imagínate por un momento que tienes una reunión importante pero no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. Te crea esa incertidumbre de decir me pongo muy, muy formal no me pongo formal y no tienes ni idea de en qué situación te vas a mover. Recomendación utiliza un coordinado de pantalón y americana no es necesario que utilices traje utiliza un coordinado de un pantalón americana o saco y utiliza corbata. Bien cuando llegues a la empresa como siempre te recomiendo que llegues 5, 10, 15 minutos antes nada más que entrar en la empresa rápidamente ves el código de vestimenta ves si en la empresa hay un código muy formal donde todos los hombres van con corbatas muy bien vestidos y las chicas o las señoras igual o es una empresa muy informal donde impera sobre todo un estilismo mucho más casual. Pues si impera un estilismo mucho más casual y piensas que la corbata está fuera de contexto tienes una solución rápida pide donde está el baño entra en el baño te quitas la corbata y te has quedado con un conjunto más casual sin necesidad de usar traje o terno. Es muy importante que si este vídeo este tutorial que te he mostrado te ha gustado y realmente ha cubierto la expectativa de lo que tú pensabas le des a un like le des a un me gusta porque en ese momento sabremos que todo el trabajo que estamos haciendo ha merecido la pena. piensa que hay aquí detrás mía un equipo muy 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 importante que siempre está trabajando por tu elegancia. piensa que hay aquí Gracias.